Quisiera preguntarle sobre el primer partido que ha sido encostado en este torneo, 5 de los 7 puntos recibidos en los últimos minutos, se ha trasladado a 7 puntos perdidos, ¿a qué se debe este profesor? Obviamente hay una parte de mérito nuestro y también del rival, hoy creo que hicimos un muy buen partido hasta los últimos que habrán sido 5 o 10 minutos, siempre está pendiente el análisis post-video, y en el afán de ir a ganarlo lo terminamos perdiendo, quedamos descompensados, y eso sí es responsabilidad totalmente mía. El mérito también lo tiene el rival, y nosotros hemos fallado en algo que antes éramos bastante prácticos en cerrar los juegos, todo es aprendizaje. No, seguir mejorando los detalles, para nadie es un secreto que hoy la figura del partido fue el portero, y eso es por el volumen que tuvimos de juego, por la llegada, nos faltó un pente con tendencia para cerrar antes el juego, pero como siempre digo, después del video seguro que el análisis va a ser más claro, hoy hablamos de detalles que con la adrenalina alguno se puede distorsionar, pero creo que tuvimos el primer tiempo muchas cosas buenas, como para repetir, y no es que el equipo haya sido un desastre, la verdad, eso para nada, incluso los felicité a medio tiempo, al final, como siempre corresponde, y se los acabo de decir, yo soy el total responsable, porque de repente, con mis cambios, o mi forma de entender que podíamos hacer daño arriba, descompensa al equipo, pero bueno, cuando uno la riega, hay que aceptar, y yo, en ese sentido, siempre he sido muy, muy optimista. Hola, doctor, buenas noches, un saludo, Armando de Récords, me gustaría preguntarle por el caso de no haya alguno, hoy el equipo lo tenía, hace un gran esporte, vamos a ver el resultado, y la visión, pues le hace sentir, que al menos en este momento no es desfarrado, usted, ¿cómo valora esta situación y cómo trabajarla con él, para que no deje de ganar? Hola, Armando, de tristeza total, la verdad, en casa, uno pensaría que vamos a jugar con uno más, y nos van a apoyar en las buenas y en las malas, individualizar, de repente, algún mal detalle, algún mal control, alguna mala decisión en la cancha, creo que no es la imagen, y no lo que queremos nosotros de la afición, asumimos que dejamos cosas de hacer, asumimos que seguro la afición tiene todo el derecho a pronunciarse, pero creo que de local no puede volver a pasar, ni con Brian, ni con ningún otro jugador, por lo menos en el tiempo que yo he estado acá, jugador, después de auxiliar hoy de técnico, no había pasado, y espero que haya sido un accidente, y no se vuelva a repetir, porque los aficionados del Cruz Azul hemos perseverado tanto tiempo para ver ganar nuevamente un equipo, Brian estuvo en ese título, y se me hace injusto que se señale y se individualice una mala presentación, que tampoco fue tan mala, no lo agradezco, no fue tan malo, pero bueno, sobre el fútbol a veces nos sentimos con el derecho de opinar, y quiero pensar que hoy fue una decisión desafortunada de ir en contra de un jugador de Cruz Azul. Sí, sí, un equipo nuevo, hay detalles, las transiciones a veces nos cuestan, hoy hemos mejorado mucha situación, mucho volumen, pero en ese detalle fino de tener un mayor oficio para decir, lo empatamos y ya, no lo tenemos que perder en los últimos minutos, y ya nos ha pasado algún partido que nos ha empatado en la última jugada, o como hoy nos terminan ganando, como fue en el Caxa. Hola Juan, buenas noches, Juan Morales de Cláudio Coros. Quisiera preguntarte un poco lo que nos comentabas sobre el segundo tiempo. Este es el problema que quiere tener Juan Reynoso, me refiero a que hay jugadores con una jerarquía bastante grande, que todos quieren jugar, todos quieren estar en la docencia inicial, eso es lo que quiere Juan Reynoso, que todos se muestren, porque hoy es difícil darle esa continuidad quizás a esos jugadores que están buscando lo mismo. Sí, sí, pero como siempre, el fútbol es actualidad, es presente, y hoy creo que decidimos bien al inicio, al final nos costó cerrarlo, pero yo veía que en alguna contra o en alguna individualidad con los que entraron nos iban a dar ese plus de hacer el segundo, pero también corríamos algún riesgo atrás y hoy no salió, hay veces que sale, pero como repito, lo dije hace algún rato, es total responsabilidad mía, porque yo visualicé un partido y no lo terminamos cerrando como yo lo había visualizado. A veces sale, a veces no sale, no hay mucho más que decir. Buenas noches, profesor, le saluda Pedro Alemán desde Port13.com. Profesor, en base a estos partidos que hemos visto del equipo de Cruz Azul, desde su punto de vista, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está el equipo de hoy en día de Cruz Azul para estar en su máximo nivel futbolístico? Muchas gracias. Bueno, mira, nosotros nos llevamos en el juego a juego. Hoy creo que sumamos muchas cosas, sobre todo en ofensiva. Nos faltó contundencia porque de repente estaríamos hablando de otra situación, pero creo que los muchachos se van encontrando, se van conociendo, ya hay automatismo que hacemos incluso sin mirarnos y eso es un crecimiento. Nos falta la otra parte de llegar a los últimos minutos con más solvencia y no sufrir como lo sufrimos hoy. Gracias.